No me digas, 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 el último, el penúltimo viernes del mes de agosto en un programa de Café con Sabor Amargo con el gusto de tener de veras a dos humanenses dos humanenses muy activistas muy emprendedoras en el cual se han destacado en los últimos años por el trabajo intenso en favor de la vida animal como es, doña Mari Jesús, Mari, gracias por venir a Café con Sabor Amargo y también a doña María también Molina gracias Marisa de Piedra de Agua y de UMAM en el cual, híjoles pasó algo interesante este año en UMAM en el cual el alcalde de UMAM el alcalde de UMAM inaugura su clínica veterinaria junto con Gabriel Witz, veterinario dueño de Meridet quitando una me acuerdo una caseta de policía y nosotros dijimos que era un business de ellos pero no no hay que mal pensar el tiempo tal vez nos dé la razón a ver Fer, pon el video de esa inauguración a ver qué dice el señor alcalde de UMAM que quiere ser consejero y diputado local yo estoy muy contento porque esta campaña va a ser permanente y no solamente aquí si no hay que instruir Teresita para visitar igual también las comisarías seguir con las campañas permanentes de visitas a las comisarías pero sobre todo que los ciudadanos igual denuncien el maltrato animal si hay algún animalito que esté maltratado sobre todo en estas épocas que los tengan encadenados sin agua nosotros como autoridades vamos a intervenir para que no sucedan estas cosas la verdad que a mí me da mucha tristeza ver muchos animalitos abandonados porque un animalito siempre he pensado que es como tener un hijo hay que darle pues un trato hay que darle comida hay que darle atención bueno Mari ahora sí Maris ustedes escucharon claramente a su alcalde cuando hizo la inauguración de esta clínica veterinaria en UAM realmente las cosas están así realmente hay apoyo acerca de las 20 promotoras que voluntariamente trabajan a favor de los animales en UAM hay ese apoyo hay ese realmente por parte de la autoridad municipal de la regidora Nadine que ya es hecho que los regidores no existen en UAM y esos paleros de Freddy funciona pues realmente yo estuve muy contenta porque pensé que iba a funcionar o sea todo lo que se ha hecho en UAM yo a favor de los animales encantada pero desgraciadamente no está funcionando como nuestro alcalde ¿por qué? ¿por qué Mari? pues nada de lo que ha dicho se ha cumplido a nosotros las rescatistas las que promovemos las esterilizaciones o sea nosotros no tenemos ni el apoyo de todo lo que nuestro presidente está diciendo una dice que deberíamos o sea acudir y denunciar un maltrato cosa que no funciona ¿por qué? porque si tú dices mira este animalito está aquí o sea no van o sea no van a checar tú te gastas te desgastas y ellos no van o sea te gastas económicamente te desgastas pero les vale godo y todo exactamente o sea tú le mandas fotos de esta perrita en algún lugar en condiciones deplorables sencillamente te ignoran o sea no es cierto es mentira o sea políticamente él simplemente era tapar el ojo al macho bueno a su macho a lo que sea y listo ¿no? sí yo no sé si hubo beneficiados o no sé si aquí de verdad porque nosotros somos rescatistas y sinceramente nosotros damos nuestra vida por estos animalitos nosotros confiamos en él pero no está funcionando o sea realmente no cumplió no cumplió no está cumpliendo pero piedra de agua incluso me acuerdo que les dieron sus credenciales allá y ustedes estaban felices porque realmente la gente acudía a ustedes pero fue un problema para ustedes que realmente ya la gente creía que estaban cobrando y que tenían todo el apoyo aparte de Freddy ¿no María? así es pero la verdad no como dice en el video o sea cuando vean un perrito amarrado en una situación de maltrato yo ya detecté a uno o uno a varios perritos ya mandé las fotos de nada sirve yo en mi grupo de que tenemos nosotros un grupo de promotoras en donde está de hecho la directora de ecología en donde está la secretaria de directora de ecología y de nada sirve de que tú les envíes fotos donde ven en el maltrato donde ven en el que está amarrado donde vieron que había unos perritos que estaban dentro de unos cables recién nacidos o sea la secretaria que hace es decir oye puedes ir tú por él a rescatarlo rescátalo y nosotros te ayudamos o sea nunca hay la ayuda pero está bien que los rescates pero tú te quedas allá con los animales veo que ya tu casa prácticamente yo ya tengo 7 perros rescatados cuando prácticamente en mi casa solo era un perrito y 3 gatas que tengo esterilizadas pero ahorita desde que ya tengo un año yendo ahí en piedra tengo 8 meses ya en el programa tengo 4 meses pero desde que está el programa o sea ya las perritas que se han esterilizado o sea es lo único bueno que han hecho la verdad los 24 días y están cumpliendo maricolas están cumpliendo con las esterilizaciones la verdad no están cumpliendo ahorita nos tienen como 2 meses en espera en una lista o sea nos dicen en esta fecha vamos a tener llega la fecha nos cancelan ahorita vuelven a poner otra fecha nos vuelven a cancelar este mes totalmente no nos han dado fecha o sea los perritos que esperen cuando se les pegue a ellos su regalar gana o sea es así pero además fíjate el problema de eso de que tengas animales en tu casa hay que darle de la invitación lo bueno que el intervente le está dando a ustedes no ni una toda mi gente la gente de piedra me pregunta yo he ido a rescatar de hecho hace poco se publicó en Telesur o sea un perrito en situación de maltrato un pídul en los huesos lleno de garrapatas y no se presentó nada más que yo y otra que está con nosotros en el grupo Mari me apoyó que es también de de San Lorenzo las únicas dos que nos presentamos y nunca nadie nos preguntó nada hasta el otro día que había pasado con la perrita jamás me presenté con él la credencial y promotora que prácticamente no sirve para nada cuando se hacen las estilizaciones nos piden cuatro días para cuidarlo en esos cuatro días tenemos no pueden estar cuatro días son 15 días que tienen que estar bajo nuestros cuidados pero ellos no saben pero ellos no saben nada de eso ellos no ni siquiera visitan a uno o sea para ver si de verdad tú lo estás cuidando saben que si yo por mi parte y por mi madre Jesús o sea nosotros siempre cuidamos más a nuestros perros creo que a nuestros hijos bueno yo ya tengo hijos grandes pero la verdad cuando están conmigo jamás ni un perrito se me ha infectado ni una herida ni nada muy bien ha estado o sea la verdad están muy bien las estilizaciones pero hasta cierto o sea solo fue dos meses y ahí ya estuvo o sea dieron el aviso al alcalde y punto Mari pero que pasa con el alcalde porque el alcalde bueno yo sé que es difícil que está enterado porque está girando los municipios en su campaña pues dice que va a ser consejero estatal del PAM que va a ser este candidato a a como se llama a diputado o sea sé que no tiene tiempo para un mambo pero ustedes incluso lo han buscado y que ha respondido pues se supone que tiene su gente preparada se supone que está salud de ecología se supone que ellos tienen que platicar con él de los problemas del humano o sea al poner un proyecto en este caso o sea decir que nos prometieron a nosotros la rescatista 10 esterilizaciones semanales y luego para hacerlo un tipo de cosas así él sabe de antemano que tiene el presupuesto para llevarlo pero nada más duró dos meses y luego ya suspenden hasta ahora no tenemos entonces nosotros tenemos ya en nuestro resguardo yo en lo personal tengo cuatro perritos que necesito que se esterilicen que yo saqué de la calle de humano y me estoy saturando pero incluso no nos dan alimento o sea nosotros rescatamos porque amamos a los animalitos nos da tristeza a veces que estén en esas condiciones y si ellos se dejan agarrar o sea yo los llevo conmigo porque necesitan de mí ahora si son perritos grandes porque en humano hay mucho perrito hay unos que sí se entregan porque de verdad están buscando ayuda a mí eso me rompe el corazón y el tratado de llevar los bebés los más vulnerables me los llevo conmigo y ahorita tengo es más tengo cuatro dos que no he ido a recoger y dos que tengo ahorita en custodia los dos bebés yo les mandé desde el momento que entraron yo les mandé la foto diciendo que pero no he podido de alimento de nada no nos van a dar alimento y eso ya lo sabemos porque nunca nos lo han dado a mí no personal nunca o sea fue nada más una vacilada y si te dan una bolsita de croqueta pero de la peor marca o sea y yo ni siquiera lo llevo en mi casa porque exactamente yo los he dado así a los perritos de la calle desgraciadamente ni lo comen ni lo comen exactamente no lo comen mira aquí incluso la semana pasada el dichoso alcalde llevó su informe de gobierno y dijo esta mira la imagen que puso él a ver ustedes que piensan de esta imagen hemos cuidado la salud de 787 mascotas en la veterinaria a ver a ver es una vergüenza no sé de dónde no sé de dónde porque yo en lo personal es más hasta con duras penas yo esterilice que tengo fotos de mis esterilizaciones son como uno dos tres cuatro cinco siete yo he hecho y mira y te ponen peros que porque son perritos bonitos pues si yo soy un rescatista yo los llevo en mi casa yo no importa si son bonitos feos yo los llevo en el rescato si pero es que ven perritos bonitos pero yo en lo personal yo trabajo para hacer esto yo les pongo su bravecto que cuesta compro una más grande para que ellos no tengan bichitos o sea los vacunos los baños oye entonces esta imagen ponla por favor nuevamente otra vez es una vergüenza esta vergüenza esta mentira es una mentira es una mentira aquí estamos para Freddy Ruz eres un mentiroso y lo vuelvo a decir y aquí están las compañeras que te lo dicen en tu cara mientes Freddy Ruz mil quinientos mil quinientos o sea bueno setecientos bueno setecientos fíjate estás hablando piensa mal etcétera setecientos pesos que te cobre por setecientos ochenta y siete que es un buen business ya claro yo pensé que había muy buena intención con veterinaria y yo personal cuando me invitaron a este proyecto yo de verdad estuve muy contenta y feliz pero es un fraude es un fraude llevamos solo estuvo dos meses y luego la suspenden estamos hablando de febrero yo me fui de viaje mes y medio mis compañeras ya no tenían esterilización supuestamente don Freddy Ruz la labor que hizo de esterilizar a los setecientos 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 supongo que digamos si su alcalde su alcalde está trabajando tremendamente a favor de los animales o sea es un buen alcalde como posible que le creamos y es más hay un video Fer que es que me gustaría que pongas para que se vea la realidad de lo que está pasando y lo que sufren los rescatistas así es esta es la imagen de un man que se está viendo a favor de los animales o mejor dicho el abandono de los animales ponlo por favor Fer pon el video en un mar nació una perrita y ahí está en la calle la vamos a llevar porque gracias a Dios salió una alma buena que la va a resguardar mientras con sus cachorritos vean quiero que vean en el estado que está ella y cómo está supuestamente Freddy dijo que habría la veterinaria municipal porque para ya hacer esterilizaciones ahorita sale con que no hay esterilizaciones no hay presupuesto presupuesto para esterilizar perritos y nos canceló todas las esterilizaciones y mientras no haya presupuesto siempre va a pasar estas situaciones señores hagamos conciencia esta situación no puede seguir así le doy gracias un gran chavo jóvenes que deberían hacer lo mismo que este muchacho resguardar a la perrita muchas gracias qué pasó con esto a ver no que está el orientamiento abocado con un sentimiento así a favor del mundo animalista donde el alcalde vea esos animalitos como si fueran sus hijos porque quiere mucho esta hipocresía de Freddy Ruz qué onda con este video oye Gerardo en estar aquí contigo yo siento que soy la voz de esos inocentes angelitos yo no había dicho absolutamente nada porque traté de buscar un arreglo con estas personas del ayuntamiento cuando se subió ese video o sea yo no tengo Facebook no tengo nada pero yo me interesé yo dije hasta que yo tenía un hogar temporal pero mis hogares temporales se llenan así de rápido entonces esta compañera no pudo estar yo estaba había mucha lluvia y fue por los perritos pensando porque había dicho la directora de salud de ecología que la persona que estuviera en resguardo los perritos ellos corrían por el dado o sea con todo el gasto exactamente lo creímos y esta compañera dice movida por un amor hacia los animalitos sí se ve y se los llevó y se los llevó junto porque no tenía espacio lo llevó con un muchachito que se prestó se supone que el muchachito lo iban a tener 15 días y se acabó pero en estos días yo pensando que el lunes porque dijo la directora el lunes temprano nos avisan y llevamos la comida yo estoy hablando de que van a ir un saco de comida yo pensé llevaste 100 gramos de o sea Gerardo y yo dije que bueno entonces esta niña no sé qué pasó con su celular que estuvo desconectada y ya me pasó un caso así igual y luego cuando se conectó por favor habló conmigo y me dijo es que este muchacho no tiene dinero para darles de comer y esta abulita Gerardo esta niña está manteniendo a los perritos porque yo también tengo muchos y el muchachito bien gracias se puso en contacto con ella según me dijo le llevaron dos bolsitas de a dos kilos ese día pero hasta la fecha esta niña no ha recibido apoyo yo hablé con ella antier pidiéndole para subir el video porque yo me estoy haciendo responsable la muchacha y entonces este no ha recibido nada ni se han checado los perritos por el veterinario y es que tenemos de 24 horas el veterinario el veterinario el veterinario el veterinario buen biznero de eso dicen por allá tenemos todo el equipo el equipo perfecto ni que fuéramos magos o entonces hasta la fecha no ha recibido esa niña platiqué con ella están haciendo un esfuerzo poder de comer esos perritos están creciendo estamos hablando del 3 que estamos ahora al mes esos perritos van a necesitar la vacuna entonces donde está realmente la comida cuanto más debe comer una perrita por decir medio kilo diarios está dando pecho y los nenes y los bebés son siete Gerardo son siete que esta muchacha le quitó eso a la ayuntamiento esa es obligación del ayuntamiento haberles dado un resguardo porque están en vía pública y sin embargo ¿qué pasa? ¿dónde está el amor a los animales? ¿dónde está el apoyo? lo que predice el alcalde ese informe yo por eso estoy muy muy triste esa es la palabra triste decepcionada decepcionada porque yo 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 este al ser invitada yo estuve contenta porque dije ahora si puedo hacer algo con esos angelitos que merecen un hogar de verdad que deambulan buscando comida ¿qué puedes encontrar en la calle? tú me decías incluso que el mismo ayuntamiento de Humam desapareció un perrito ¿no? que estaba allá bueno según dicen o sea no me consta o sea piensa mal allá iba a acertar ahora ¿no? sí yo mandé una persona a checar que porque esos perritos que estaban que estuvieron ya por las comis que se resguardaron de la yu que nacieron abajo de las escaleras del ayuntamiento hasta me dijeron que había sangre o sea por órdenes de no lo llevaron allá en las comis o sea eso no me consta yo mandé a averiguar y habían limpiado o sea ya no tengo las pruebas pero los perritos están allá esa es responsabilidad del alcalde si yo me lleno la boca de decir que voy a hacer una veterinaria que voy a ayudar a esterilizar que cumpla aquí estamos nosotras porque tenemos ella no sé cuántos perritos tenga tiene la del pitbull que necesita esterilizar es callejera tiene a la canelita yo tengo a dos tres cuatro perritos y la vecina se llevó una perrita callejera que ahorita está en celo o sea bueno señores esta es la realidad de lo que pasa los animales los animales con el respeto del alcalde que no se merece y todos sus regidores señores vamos a seguir cada semana exponiendo la situación de real de esa farsa que llamó Freddy su veterinaria y el trabajo a favor de los animales nos vemos hasta la próxima gracias por esta cámara gracias café con sabor amargo chau 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 c chau Gracias por ver el video.